De vuelta en Market, Economía y Negocios. Llegó la hora de que las 7000 empresas que quebraron vuelvan a operar y que todas las empresas que pudieron permanecer firmes con la pandemia crezcan ahora. Bienvenido Castillo. Y lo que tiene que ver con el mercadeo local e internacional. Muchas gracias, muchas gracias. Me encantan esas introducciones. Hablando del invitado que ustedes tienen aquí, Darío Javier, fue mi profesor. Ajá. ¿Y qué te dio él? Financiera. Financiera. ¿Cómo se portó? Excelente, profesor. No hay duda ahí. Mire, hoy traemos un tema muy interesante que tiene que ver precisamente con esa empresa que acabas de mencionar. De cómo saber, o sea, en qué etapa se encuentra la empresa. Es un proceso que nosotros denominamos ciclo de vida del producto. Este ciclo de vida también establece el ciclo de vida de los consumidores. Ambas ustedes pueden manejar y controlar dependiendo qué tipo de estrategia ustedes tienen. Nosotros tenemos el tema de estrategia de marketing en la fase de madurez, porque normalmente las pequeñas y medianas empresas no llevan este proceso, pero hoy les vamos a enseñar cómo pueden hacer o cómo pueden llevar este proceso. Es una gráfica simple que me imagino que ya el productor la tiene encendida, porque aquí ese productor siempre va a mil. Esta gráfica que parece una campana, parecida a la campana de GAP, aquella campana de aquel gran aportador a las estadísticas, y en base a eso le pusieron la campana de GAP. Entonces, nosotros en este ciclo de vida de los productos, que está precisamente en la etapa de introducción, la etapa de crecimiento, la etapa de madurez y la etapa de declive, este proceso normalmente se da cuando la empresa, por ejemplo, hace su primer lanzamiento de producto, que normalmente el mercadólogo lo que hace es, que comienza a hacer para que el producto se mantenga en la etapa de introducción, y luego llega la segunda etapa, que es la de crecimiento, donde ya comienza la empresa a tomar beneficio de los productos y servicios que están ofreciendo al mercado, y luego, ya en un tiempo donde nosotros determinamos que más o menos el 80%, 85% de las empresas, normalmente siempre desaparecen en un mínimo de dos años, por muchísimas variables, y entre esas es que precisamente nos llevan el control de cómo se manejan las utilidades, y cómo se maneja la producción y las estrategias de marketing para poder mantener el producto en crecimiento, que es lo que busca la mercadotecnia, los mercadólogos, nosotros los mercadólogos lo que buscamos es que el producto se mantenga siempre en crecimiento, y que no llegue a la etapa de madurez, porque cuando llega la etapa de madurez es porque el producto, ya la venta comienza a bajar, y cuando comienzan a bajar, ya vienen elementos que están indicando que el producto va a la etapa de declive, cuando llega la etapa de declive es cuando ya el producto, la venta, llegaron al piso, y ahí entonces donde vienen aquellos elementos de que los mercadólogos en esta etapa hacen dos cosas, primero, o eliminan el producto, o hacen un relanzamiento del producto, o en una fase se hacen investigaciones para ver qué elementos están haciendo que el producto no esté llegando a los consumidores o que los consumidores no lo estén consumiendo, que hay características del producto que pueden hacer esto. Pero imagínense que a veces hay elementos que no tienen nada que ver con el producto. Nosotros en una investigación que estuvimos haciendo en un restaurante, donde el restaurante estaba en un tercer nivel, y la venta comenzaron a bajar, en esa investigación que se estuvo haciendo, nos dimos cuenta que el producto, o sea, los platos y el servicio no tenían ningún tipo de problema. El problema radicaba en el ascensor. Ustedes me preguntarán, pero, oye, ¿qué tiene que ver esos elementos que comenzaron a bajar? El ascensor, son de estos ascensores que no tienen espejo, y cuando no tienen espejo, la gente en el momento que van subiendo, no tenían, en ese espacio de tiempo no se podían ver. O sea, esos espejos que están en los ascensores tienen un elemento adicional para que las personas puedan verse en el momento que van subiendo, dispersan su mente y no sienten que van perdiendo el tiempo en un ascensor. Y eso se determinó en esa investigación que no tenía nada que ver con el producto, como también pasó con dos refrescos de marca muy reconocida, donde había una temporada que había que hacer en una investigación a ciega, se demostró que había un refresco de la competencia que estaba en segundo lugar, pero cuando se hace esa investigación a ciega, la investigación se demostró que el producto que estaba en segundo, la gente lo prefería más. Una investigación a ciega es que tú ponen un producto con dos marcas encondidas y la gente prefiere una de esas dos, y al final se dio cuenta que el producto que está en segundo lugar era el que la gente más prefería, y entonces el que está en primero lo que hizo fue que lanzó un producto con esa característica, pero los consumidores, como en Estados Unidos los consumidores se quejan, o sea, tienen ese privilegio, decidieron que no, después de que esa compañía invirtió más de 4 millones de dólares en investigación del mercado, demostrando que se podía. O sea, son muchos elementos que hacen que una empresa pueda, en esta etapa, poder lograr que el producto vuelva a ponerse en la etapa de crecimiento, no de la introducción, porque ahí no se genera dinero, sino de crecimiento. Y por eso hay muchos elementos que pueden ustedes poder buscar, como son el caso de las características del producto, en qué está beneficiando, o en qué está, cuáles son las debilidades que tiene este producto para poder hacer que los consumidores puedan consumirlo y que pueda estar en crecimiento, y con este elemento del ciclo de vida del producto ustedes pueden controlar incluso hasta los consumidores, porque también los consumidores hay un momento que pasan de su ciclo. O sea, no es lo mismo una persona que toma en la etapa de 18 a 25 años, normalmente cuando se pone a beber o a tomar, ustedes ven que a veces se beben hasta 12 botellas de una equivo cerveza, en un momento que después de 35 a 40, ustedes ven que comienzan a disminuir, son muchas variables, pero entre ellas es que ya la edad, comienzan otras exigencias, ya se casan, tienen hijos, entonces el poder adquisitivo baja y comienzan a consumir otros productos, pero hay empresas que no tienen estos detalles y por eso siguen y a veces fracasan porque tienen eso. Así que hasta otro tema de Market, Economía y Negocios. Excelente. A poner espejo todo el mundo. Sí. ¿Sí? Envíale entonces con lo que nos vamos. Bueno, pues, ahora vengo de viaje. Nos vamos de viaje con las internacionales y el resumen de Edwin de la Cruz. En Chile, el gobierno de Chile introducirá una serie de cambios a la reforma de pensiones que se discuta en el Congreso de ese país y que fue aprobada por la Comisión de Trabajo del Senado. El anuncio lo hizo el presidente Sebastián Piñeira en Cadena Nacional, donde explicó que el gobierno pretende aumentar el pilar solidario, subiendo de un 60 a un 80% de la población, lo cual beneficiará a más de un millón de pensionados. Los aumentos también beneficiarán a 480 mil personas, que se incorporan al pilar solidario debido a su aumento de cobertura, subrayó. En Estados Unidos, el Senado de este país aprobó un plan de estímulo de 1.9 billones de dólares para aliviar la devastación económica provocada por la pandemia, lo que supone la primera victoria legislativa del presidente estadounidense Joe Biden. El paquete de rescate, el tercero aprobado en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia hace un año, incluye nuevos pagos directos de 1.400 dólares, a los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a los 80 mil dólares anuales, además de fondos para gobiernos locales y estatales, vacunas y reapertura de escuelas. Los ministros de la OPEC acordaron mantener el recorte en la producción de petróleo por un mes más, sorprendiendo hacia los mercados, que esperaban que el cártel y sus aliados anunciaran un incremento de la producción en 500 mil barriles diarios. El acuerdo ha llegado después de que Arabia Saudita se haya comprometido a mantener un recorte adicional de un millón de barriles hasta el mes de abril. El petróleo reacciona con una subida que supera el 5% y que lleva el crudo Brent de referencia en Europa a los 67 dólares por barril, máximo que no se veían desde el año 2019. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz.